Seguimos leyendo el periquillo saniento. Estamos en el capítulo 7, donde prosigue nuestro autor contando los sucesos que le pasaron en la hacienda. Sin embargo, de que nos llamaron, el padre vicario continuó diciéndome, por lo que toca a lo que usted me pide acerca de que lo instruya de los mejores autores físicos, le digo que no es menester a puntito, porque son muy pocos los que leen de aconsejar a usted que lea. Y fácilmente los puede encomendar a la memoria. Procure usted leer la física experimental de los sábates para Inoled, las recreaciones filosóficas del padre don Teodoro de Almeida, el diccionario de física y el tratado de física de Brizon. Con esto que usted lea con cuidado, tendrá bastante para hablar con acierto de esta ciencia en donde se le ofrezca. Y si a este estudio quisiera añadir el de la historia natural, como el que es tan análogo al anterior, podrá leer con utilidad el espectáculo de la naturaleza por Plouché. Y con más gusto y fruto la historia natural del célebre conde de Buffon, llamado por antonomasia el Plinio de Francia. Estos estudios, amiguito, son útiles, amenos y divertidos, porque el entendimiento no encuentra en ellos lo abstracto de la teología, la incertidumbre de la medicina, lo intrincado de las leyes ni lo escabroso de las matemáticas. Todo llena, todo deleita, todo embeleza y todo enseña. Así en la física como en la historia natural. Es estudio que no fatiga y ocupación que no cansa. La doctrina que ministra es dulce y el vaso en que se brinda es de oro. Los que miran el universo por la parte de afuera se sorprenden con su primorosa perspectiva, pero no hacen más que sorprenderse como los niños cuando ven la primera vez una cosa bonita que les divierte. El filósofo, como ve el universo con otros ojos, pasa más allá de la simple sorpresa. Conoce, observa, escudriña y admira cuanto hay en la naturaleza. Si eleva su entendimiento a los cielos, se pierde en la inmensidad de estos espacios llenos de la majestad más soberana. Si detiene su consideración en el sol, mira una mole crecidísima de un fuego vivísimo, penetrante e inextinguible, al paso que benéfico e interesante a toda la naturaleza. Si observa la luna, sabe que es un globo que tiene montes, mares, valles, ríos, como el globo que pisa, y que es un espejo que refleja la brillante luz del sol para comunicarnosla con sus influencias. Si atiende a los planetas como Venus, Mercurio y Marte, y la restante multitud de astros ya fijos, ya errantes, no contempla sino una prodigiosa infinidad de mundos ya luminosos, ya iluminados, ya soles, ya lunas, que observan constantemente los movimientos y giros que la sabia omnipotencia les prescribió desde el principio. Si su consideración desciende a este planeta que habitamos, admira la economía de su hechura, mira el agua pendiente sobre la tierra, contenida sólo con un débil polvillo de arena. Los montes elevados, las cascadas estrepitosas, las risueñas fuentes, los arroyos mansos, los caudalosos ríos, los árboles, las plantas, las flores, las frutas, las selvas, los valles, los collados, las aves, las fieras, los peces, el hombre, y hasta los despreciables insectillos que se arrastran. Y todo, todo lo franquea teatro a su curiosidad de investigación. La atmósfera, las nubes, las lluvias, el rocío, el granizo, los fuegos fatuos, las auroras boreales, los truenos, los relámpagos, los rayos, y cuantos meteoros tiene la naturaleza, presentan un vastísimo campo a su prólijo y estudioso examen. Y después que admira, contempla, examina, discurre, pondera y acicala a su entendimiento sobre un caos tan prodigioso de entes heterógenos, tan admirables como incomprensibles, reflexiona que el conocimiento o ignorancia que tiene de estos mismos seres lo llevan como por la mano hasta la peana del trono del Creador. Entonces, el filósofo verdadero no puede menos que anonadarse y postrarse ante el solio de la Deidad Suprema, confesar su poder, alabar su providencia, reconocer en silencio lo sublime de su sabiduría y darle infinitas gracias por el diluvio de beneficios que ha derramado sobre sus criaturas, siendo entre las terrestres la más noble, la más excelsa, la más privilegiada y la más ingrata, el hombre, bajo cuyos pies, nos dice la voz de la verdad, que sujetó todo lo creado, y lo mismo será llegar el filósofo a estos sublimes y necesarios conocimientos que comenzar a ser teólogo contemplativo, pues así como todos los rayos de la rueda de un coche descansan sobre la masa que es su centro, así las criaturas reconocen su punto céntrico en el Creador, por manera que los impíos ateístas que niegan la existencia de un Dios creador y conservador del universo proceden contra el testimonio común de las naciones, pues las más bárbaras y salvajes han reconocido este soberano principio, porque los mismos cielos proclaman la gloria de Dios, el firmamento anuncia sus obras maravillosas, y las criaturas, todas que se nos manifiestan a la vista, son las conductoras que nos llevan a adorar las maravillas que no vemos, pero ya se ve, los ateístas son unos brutos que parecen hombres, o unos hombres que voluntariamente quieren ser menos que los brutos, ello es evidente, en esto estábamos viendo que nos tardábamos, salieron a llamarnos otra vez las niñas y señores de la hacienda, para que fuéramos a ver las travesuras de los payos y caporales, y tuvimos que suspender, o por mejor decir, contar eternamente una conversación tan dulce para mí, porque en la realidad me entretenían más que todos los cerraderos. Admirándose de vernos tan unidos al Padre y a mí, creyendo que yo conservara algún resentimiento por el sonrojillo que me había hecho pasar sobre mesa, y aún entre chanzas nos descubrieron su pensamiento, pero yo, en medio de mis desbaratados, he debido a Dios dos prendas que no merezco, la una, un entendimiento dócil a la razón, y la otra, un corazón noble y sensible, que no me ha dejado prostituir fácilmente a mis pasiones. Lo digo así, porque cuando he cometido algunos excesos, me ha costado dificultad sujetar el espíritu a la carne. Esto es, he cometido el mal conociéndolo y atropellando los gritos de mi conciencia, y con plena advertencia de la justicia, lo que acaece a todo hombre cuando se desliza al crimen. Por estas buenas cualidades que digo he visto brillar en mi alma, jamás he sido rencoroso, ni aún con mis enemigos, mucho menos con quien he conocido que me ha aconsejado bien, tal vez con alguna aspereza, lo que no es común, porque nuestro amor propio se resiente de ordinario de la más cariñosa corrección, siempre que tiene visos de regaño, y por eso los de la hacienda se admiraban de la amistosa armonía que observaban entre mí y el padre. Fuímonos por fin al circo de la diversión, que era el gran corral, en el que estaban formados unos cómodos tabladitos. Sentámonos el padre vicario y yo juntos, y entretuvimos la tarde mirando errar los becerros y ganado caballar y mular que había. Mas advertí que los espectadores no manifestaban tanta complacencia cuando señalaban a los animales con el fuego, como cuando se toreaba los becerrillos o se jineteaba los potros, y mucho más cuando un torete tiraba a un muchacho de aquellos, o un muleto desprendía a otro de sobre sí, porque entonces eran desmedidas las rizadas, por más que el golpeado inspirara la compasión con la aflicción que se pintaba en su semblante. Yo, como hasta ese entonces no había presenciado semejante escena, no podía menos que conmoverme al ver a un pobre que se levantaba rengueando de entre las patas de una mula o las astas de un ovillo. En aquel momento sólo consideraba el dolor que sentiría aquel infeliz, y esta genial compasión no me permitía reír cuando todos reventaban a caquinos. El juicioso vicario, que ojalá hubiera sido mi mentor toda la vida, advirtió mi seriedad y silencio, y leyéndome el corazón me dijo, ¿Usted ha visto toros en México alguna vez? No, señor, le contesté. Ahora es la primera ocasión que veo esta clase de diversiones, que consisten en hacer daño a los pobres animales, y exponerse los hombres a recibir los golpes de la venganza de aquellos. La que juzgo se merecen bien por su maldita inclinación y barbarie. Así es, amiguito, me dijo el vicario, y se conoce que usted no ha visto cosas peores. ¿Qué dijera usted si viera las corridas de toro que se hacen en las capitales, especialmente en las fiestas que se llaman reales? Todo lo que usted ve en estas son frutas y pan pintado. Lo más que aquí sucede es que los toretes suelen dar sus revolcadillas a estos muchachos, y los potros y mulas sus caídas, en las que ordinariamente quedan molidos y estropeados los jinetes, más no heridos o muertos, como sucede en aquellas fiestas públicas de las ciudades que dije. Porque allí, como se torean toros escogidos por feroces y están puntales, es muy frecuente ver los intestinos de los caballos enredados en sus astas, hombres gravemente lastimados y algunos muertos. Padre, le dije yo, y así se exponen los tracionales sus vidas para sacrificarlas en las armas enojadas de una fiera, y así concurren todos de tropela a divertirse con ver derramar la sangre de los brutos y tal vez de sus semejantes. Así sucede, me contestó el vicario, y sucederá siempre en los dominios de España, hasta que no se olvide esta costumbre tan repugnante a la naturaleza, como a la ilustración del siglo en que vivimos. Conversamos largo rato sobre esto, como que es materia muy fértil, y cuando mi amigo el vicario hubo concluido, le dije, Padre, estoy pensando que ese de Montre de Januario, o Juan Largo, mi condisípulo, luego que sepa los disparates que yo dije del cometa, y la justa reprensión de usted, me ha de burlar altamente y en la mesa delante de todos, porque es muy pandorgista, y tiene su gusto en pararle la bola, como dicen, a cualquiera en la mejor concurrencia, y yo ciertamente no quisiera pasar otro bochorno como el del mediodía, o ya que él sea tan mal amigo y tan imprudente, que padeciera el mismo tártago que yo, haciéndolo usted quedar mal con alguna preguntita de física, pues estoy seguro que entiende tanto de esto, como de hacer un par de zapatos, y así le encargo a usted que me haga este favor, y le saque los colores a la cara por faceto, mire usted, me dijo el padre, a mí me es fácil desempeñar a usted, pero esa es una venganza cuya vil pasión debe usted refrenar toda la vida, la venganza denota a un alma baja, que no sabe ni es capaz de disimular el más mínimo agravio, el perdonar las injurias no solo es señal característica de un buen cristiano, sino también de un alma noble y grande, cualquiera, por pobre, por débil y cobarde que sea, es capaz de vengar una ofensa, para esto no necesita religión, ni talento, ni prudencia, ni nobleza, cuna, educación, ni nada bueno, sobra contener un alma vil, y dejar que la ira corra por donde se le antoje, para suscribir fácilmente a los sanguinarios sentimientos que inspira, pero, para olvidar un agravio, para perdonar al que nos lo infiere, y para remunerar la maldad con acciones benéficas, es menester, no solamente saber el evangelio, aunque esto debía ser suficiente, sino tener un alma heroica, un corazón sensible, y esto no es común, tampoco lo es ver unos héroes como Trajano, de quien se cuenta, que dando audiencia pública, llegó al trono un zapatero, fingiendo iba a pedir justicia, acercose al emperador, y aprovechando un descuido, le dio una bofetada, alborotose el pueblo, y los sentinelas querían matarlo, en el acto, pero Trajano, lo impidió para castigarlo por sí mismo, ya asegurado el alevoso, le pregunté, por qué, qué injuria te he hecho, o qué motivo has tenido para insultarme, el zapatero, tan necio como vano, le contestó, señor, el pueblo bendice vuestro amable carácter, nada tengo que decir de vos, mas he cometido este sacrílego delito, sabiendo que he de morir, solo porque las generaciones futuras, digan que un zapatero, tuvo valor para dar una bofetada, al emperador Trajano, pues bien, dijo este, si ese ha sido el motivo, tú no me has de exceder en valor, yo también quiero que diga la posteridad, que, si un zapatero se atrevió a dar una bofetada, al emperador Trajano, Trajano tuvo valor para perdonar al zapatero, anda libre, esta acción, no necesita ponderarse, ella sola se recomienda, y usted puede deducir de ella, y de miles de iguales que hay en su línea, que para vengarse, es menester ser vil y cobarde, y para no vengarse, es preciso ser noble y valiente, porque el saber vencerse a sí mismo, y sujetar las pasiones, es el mas difícil vencimiento, y por eso, es la victoria mas recomendable, y la prueba mas inequívoca, de un corazón magnánimo y generoso, por todo esto, me parece que será bueno, que usted olvide, y desprece la injuria, del señor Januario, pues, padrecito, le dije, si mas valor se necesita, para perdonar una injuria, que para hacerla, yo desde ahora, protesto no vengarme, ni de Juan Largo, ni de cuantos, me agraven en esta vida, oh don Pedrito, me contestó el vicario, cuan apreciable, fuera esta clase, de protestas en el mundo, si todas, se llevasen a cabo, pero no hay que protestar, en esta vida, con tanta arrogancia, porque somos muy débiles, y frágiles, y no podemos confiar, en nuestra virtud, ni asegurarnos, en nuestra sola palabra, a la hora de la tempestad, hacen los marineros, mil promesas, pero llegando al puerto, se olvidan, como si no se hubieran hecho, cuando la tierra tiembla, no se oyen, sino plegarias, actos de constricción, y propósitos de enmienda, mas luego que se aquieta, el ebrio se dirige al vaso, el lascivo a la dama, el taur a la baraja, el usurero a sus lucros, y todos a sus antiguos vicios, una de las cosas, que más perjudican al hombre, es la confianza, que tiene de sí mismo, esta pone en ocasión, de prostituirse, a los jóvenes, de extraviar, a las armas timoratas, de abandonarse, a los que ministran la justicia, y de ser delincuentes, a los más sabios, y santos, Salomón, prevaricó, y San Pedro, que se tenía, por el más valiente, de los apóstoles, fue el primero, y aún el único, que negó, a su divino maestro, con que, no hay que fiar, mucho en nuestras fuerzas, ni que charlar, sobre nuestra palabra, porque mientras, no llega la ocasión, todos somos rocas, pero, puestos en ella, somos unas pajitas, miserables, que nos inclinamos, al primer vientecillo, que nos impele, poco más, duró nuestra conversación, cuando se acabó, la tarde, y con ella, la diversión, siéndonos preciso, trasladarnos, a la sala, de la hacienda, como en aquella época, no se trataba, sino de pasar el rato, todos fueron, entreteniéndose, con lo que más les gustaba, y así, fueron tomando, sus naipes, y bandolones, y comenzaron, a divertirse, unos con otros, yo entonces, no sabía jugar, o no tenía que, que es lo más cierto, ni tocar, y así, me fui, por una cabecera, del estrado, para oír cantar, a las muchachas, las que me molieron, la paciencia, a su gusto, porque se acercaban, hacia mí, dos o tres, y una decía, niña, cuéntame un cuento, pero que no sea, el de periquillo, sarniento, otra me decía, señor, usted ha estudiado, díganos, por qué hablan los pericos, como la gente, otra decía, ay niña, que comezón, tengo en el brazo, si tendré sarna, así, me estuvieron, chuleando, estas madamas, toda la noche, hasta que fue, hora de cenar, pusose la mesa, sentámonos todos, y con todos, mi amiguísimo, Juan largo, que hasta entonces, se había estado jugando malilla, o no sé qué, mientras duró la cena, se trataron diversos asuntos, yo, en uno que otro, metía mi cuchara, pero después de provocado, y siempre con las salvas de, según me parece, yo no tengo inteligencia, dicen, he oído asegurar, etc., pero ya no hablé con arrogancia, como al mediodía, ya se ve, tal me tenía de acobardado, el sermón, que me expetó el vicario, en mis bigotes, oh, cuánto aprovecha, una lección a tiempo, se alzó la mesa, y mi buen amigo, Juan largo, dirigiendo a mí, la palabra, comenzó a desahogar, su genio bufón, lo mismo, que yo me había pensado, con qué, periquillo, me dijo, las cometas, son una cosa, a modo de trompetas, vamos, que tú, has quedado lúcido, en el acto, del mediodía, sí, ya sé, de tus gracias, no sabía, yo, que tenía, por condisípulo, un tan buen físico, como tú, y a más de físico, astrónomo, seguramente, que con el tiempo, serás, el mejor almacanero, del reino, ah, hombre, que sabe, tanto de cometas, qué cosas, se le podrá, ocultar, de todos los astros, habidos y por haber, las mujeres, como casi siempre, obran, según lo que primero, advierten, y en esta rechaza, chifla, no veían otra cosa, que una burleta, comenzaron a reír, y a verme, más de lo que yo quería, pero el padre vicario, que ya me amaba, y conocía mi vergüenza, procuró libertarme, de aquel chasco, y dijo a don Martín, que ya dije, era el dueño, de la hacienda, con que, pasado mañana, tiene usted, eclipse de sol, sí señor, dijo don Martín, y estoy tamañito, ¿por qué?, preguntó el vicario, ¿cómo por qué?, dijo el amo, porque los eclises, son el diablo, ahora dos años, me acordaré, que estaba ya, viniendo, semitrigo, y por el maldito eclis, nació, todo chupado, y ruincísimo, y no solo, sino que, toda la cría, del ganado, que nació, en aquellos días, se maleó, y se murió, la mayor parte, vea usted, si con razón, les tengo, tanto miedo, a los eclises, amigo don Martín, dijo el vicario, yo creo, que no es tan bravo, el león, como lo pintan, quiero decir, que no son, los pobres eclipses, tan perversos, como usted, lo supone, como no padre, dijo don Martín, usted sabrá mucho, pero tengo, mucha experiencia, y ya se ve, que la experiencia, es madre de la esencia, no hay duda, los eclises, son muy dañinos, a las cementeras, a los ganados, a la salud, y hasta, a las mujeres preñadas, ahora cinco años, me acordaré, que estaba en cinta, mi mujer, y no lo ha de creer, pues hubo eclis, y nació mi hijo, polinario, tencuitas, pero, ¿por qué esa desgracia? preguntó el cura, ¿cómo por qué señor? dijo don Martín, porque se lo comió el eclis, no se engañe usted, dijo el vicario, el eclipse, es muy hombre de bien, a nadie se come, ni perjudica, y si no, que lo diga don Januario, ¿qué dice usted, señor bachiller? no hay remedio, contestó lleno de satisfacción, porque le habían tomado su parecer, no, no hay remedio, decía, el eclipse, no puede comer la carne, de las criaturas, encerradas en el vientre, de sus madres, pero si puede dañarlas, por su maligna influencia, y hacer que nazcan tencuas, o corcobadas, y mucho mejor, puede con la misma malignidad, matar a las criaturas, y chuparse el trigo, según ha dicho mi tío, atestiguando con la experiencia, y ya ve usted, padre mío, que, esto es, no necesita de prueba, lo que ya ha manifestado, la experiencia, no me admiro, dijo el padre, que su tío de usted, piense de esa manera, porque no tiene motivo, para otra cosa, pero me hace mucha fuerza, oír producirse de igual modo, a un señor colegial, según eso, dígame usted, que son los eclipses, yo creo, dijo Januario, que son aquellos choques, que tiene el sol y la luna, en los que uno u otro, salen perdiendo siempre, conforme es la fuerza, del que vence, si vence el sol, el eclipse, es de la luna, y si vence esta, se eclipse el sol, hasta aquí, no tiene duda, porque mirando el eclipse, en una bandeja de agua, materialmente, se ve como pelea, el sol con la luna, y se advierte, lo que uno u otro, se comen en la lucha, y si tienen virtud, estos dos cuerpos, para hacerse, tanto daño, siendo solidisísimos, como no podrán dañar, a las tiernas semillas, y a las débiles criaturas, del mundo, eso es lo que yo digo, repuso, el bueno de don Martín, vea usted padre, si digo bien o mal, no hay que hacer, mi sobrino, es muy sabido, en sí mismo, según, y como él explica, el eclipse, lo explicaba, su padre, mi difunto hermano, que era hombre de muchas letras, y allá en la Huasteca, nuestra tierra, decían todos, que era un pozo de esencia, ah mi hermano, si él viviera, que gusto tuviera de ver a su hijo, Januarito tan adelantado, no mucho, aunque me perdone, dijo el vicario, porque el señor no entiende, de cuanto ha dicho, antes es un blasfemo filosófico, que pleitos, que choques, influencias fatales, ni malditas, quiere usted, que produzcan los eclipses, sepa usted, señor don Martín, que el mayor eclipse, no lo puede hacer a usted, ni a sus siembras, ni ganado, más daño, que quitarles una poca de luz, por un rato, no hay tal pleito, del sol y la luna, ni tales faramañas, se pudiera usted, pelear de manos, desde aquí, con uno que estuviera en México, ya se ve que no, dijo don Martín, pues lo propio sucede, al sol respecto de la luna, prosiguió el vicario, porque dista un astro de otro, muchísimas leguas, pues en resumidas cuentas, preguntó don Martín, que ese eclipse, no es otra cosa, respondió el padre vicario, que la interposición, de la luna, entre nuestra vista, y el sol, y entonces, se llama eclipse del sol, o la interposición, de la tierra, entre la luna, y el sol, y entonces, se llama eclipse de luna, ya ve usted, todo eso, dijo el payo, pues no lo entiendo, pues yo haré, que lo perciba usted, clarísimamente, dijo el padre, sepa usted, que siempre, que un cuerpo opaco, se opone, entre nuestra vista, y un cuerpo luminoso, el opaco, nos embaraza, ver aquella porción, de luz, que cubre con su disco, ahora lo entiendo menos, decía don Martín, pues me ha de entender usted, replicó el padre, si usted pone su mano, en frente de sus ojos, y la luz de la vela, claro es que no verá la llama, eso si entiendo, pues ya entendió usted, el eclipse, es posible padre, decía don Martín, muy admirado, es posible que tampoco, tienen que entender los eclises, si amigo mío, decía el vicario, lo que sucede, es que como su mano de usted, es mayor, que la llama de la vela, siempre que la ponga, frente de ella, la tapará toda, y hará un eclipse total, pero si la pone, frente de una luminaria, de leña, seguramente, no la tapará toda, sino un pedazo, porque la luminaria, es más grande, que la mano de usted, y entonces, puede usted decir, que hizo un eclipse parcial, esto es, que tapó, una parte, de la llama, de la luminaria, lo entiende usted, y muy bien, respondió el payo, pero, que tan fácilmente, así, se entienden, los eclises, del sol y la luna, si señor, dijo el padre, ya dije a usted, que el sol, está muchas leguas, distante de la luna, es mucho mayor, que ella, lo mismo, que la luminaria, es mucho más grande, que su mano de usted, y así, cuando la luna, pasa por entre el sol, y nuestros ojos, tapa un pedazo, de este, que es lo que no vemos, y lo que, al señor, januario, a usted, y a otros, les parece comido, no es otra cosa, que la mano, que pasa, frente a la luminaria, lo entiende usted, completamente, dijo don Martín, y según esto, nunca habrá, eclises totales, de sol, porque es la luna, mucho más chica, y no lo puede, tapar todo, así debía ser, dijo el vicario, si siempre, la luna, pasara, a una misma distancia, respecto del sol, y nuestra vista, pero como algunas veces, pasa, quedando muy cerca, de nosotros, nos lo cubre, totalmente, así, como siempre, que usted, se ponga la mano, junto a los ojos, no verá, nada, de la luminaria, sin embargo, de que su mano, de usted, es mucho más chica, que la luminaria, y ahora, si creo, que me ha entendido, usted, y los de la luna, como son, preguntó el payo, del mismo modo, dijo el padre, así como la luna, tapa, u oscurece, un pedazo del sol, cuando se pone, entre él y nosotros, así la tierra, tapa, u oscurece, un pedazo de luna, o todo, cuando se pone, entre ella y el sol, así debe ser, dijo don Martín, y ahora reflejo, que he visto, algunos eclises, de sol y luna, totales, como usted, les llama, o como se ha, tapado toda, de modo, que hemos estado, oscuras, totalísimamente, sobre, que no le hace, que la luminaria, sea más grande, que la mano, y es posible, que no son otra cosa, los eclises, sí señor, dijo el padre, no son otra cosa, y teniendo el año, trescientos sesenta y cinco, o sesenta y seis días, si es bisiesto, tenemos nosotros, otros tantos eclipses, de sol, y totales, que es más gracia, como padre, decía don Martín, ya se ve, que sí, dijo el vicario, ve usted, de noche el sol, no señor, ni una pizca, respondió, don Martín, pues ahí, tiene usted, que se le eclipsa, el sol, todo entero, y para que usted, no me vea, tanto tiene, que yo me meta, a la recámara, como que usted, cierre los ojos, es verdad, decía don Martín, pero según, que usted, me ha dicho, y según, lo que ahora, me dice, creo, que el mundo, es mucho, más grandísimo, que el sol, que no puede menos, sobre que lo estamos, mirando, pues sí, sí puede menos, amigo, dijo el vicario, y en efecto, es tan pequeño, respecto al sol, como lo es, una avellana, respecto a un coco, pues entonces, replicó don Martín, salimos, con lo que usted, me dijo, pues aunque, que mi mano, sea más chica, que la luminaria, me la puede tapar, toda en estando, muy cerca de mis ojos, así es, dijo el vicario, puede o no, puede taparla toda, según la distancia, en que usted, la pusiera, respecto a sus ojos, si la pone lejos, de ellos, no tapará, toda la luminaria, algo verá, usted de ella, pero si la pone, en las narices, no verá nada, ya se ve, que así ha de ser, decía don Martín, y no solamente, no veré la luminaria, pero ni la puerta, de la hacienda, que es más grande, ni cosa alguna, y eso será, porque casi, me tapo, los ojos con la mano, poniéndola tan cerca, pues vea usted, la razón, dijo el padre, porque se suelen ver, algunos eclipses, totales del sol, causados por la luna, porque ésta, aunque mucho más pequeña, que él, si se pasa, muy cerca, de nosotros, como en realidad, pasa algunas veces, hace el efecto, de la mano, frente de la luminaria, y lo mismo, hace la tierra, sin embargo, de su pequeñez, eclipsándonos, del sol, todas las noches, por estar pegada, a nosotros, perfectamente, entendí, todo el asunto, de los eclipses, padre vicario, dijo don Martín, y creo que cualquiera, lo entenderá, por negado que sea, lo entiendes hija, lo han entendido muchachos, todas a su vez, respondieron que sí, y que muy bien, que ya sabían, que podían hacer, eclipses de sol, de luna, o de luminarias, cada vez, que se les antojara, pero el buen don Martín, volvió a preguntar, dígame usted, padre, ya que los eclipses, no son más que eso, porque son tan dañinos, que nos pierden, las siembras, los ganaos, y hasta nos enferman, y sacan imperfectos, a los muchachos, esa es una vulgaridad, respondió el vicario, los eclipses, en nada se meten, ni tienen culpa, de esas desgracias, las siembras se pierden, o porque les ha faltado cultivo a su tiempo, o han escaseado las aguas, o la semilla estaba dañada, o era ruin, o la tierra carece de jugos, o está cansada, etc. los ganados malparen, o las crías nacen enfermas, ya porque se lastiman las hembras, o padece alguna enfermedad particular, que no conocemos, o han comido alguna hierba, que les perjudica, etc. Últimamente, nosotros nos enfermamos, o por el excesivo trabajo, o por algún desorden, en la comida, o bebida, o por exponernos al aire, sin recato, estando el cuerpo, muy caliente, y por otros mil achaques, que no faltan, y las criaturas, nacen tencuas, raquíticas, defectuosas, o muertas, por la imprudencia, de sus madres, en comer cosas nocivas, por travesear, corretear, alzar cosas pesadas, trabajar mucho, tener cóleras vehementes, o recibir golpes, en el vientre, con que, vea usted, como no tienen, los pobres eclipses, la culpa de nada, de esto, bien, dijo don martín, pero como sucede, esta desgracia, puntualmente, cuando hay eclips, la desgracia, de los eclipses, dijo el vicario, consiste, en que suceda, algo de esto, en su tiempo, porque los pobres, que no entienden, de nada, luego, echan la culpa, a los eclipses, de cuantas averías, hay en el mundo, así como, cuando uno, se enferma, lo primero, que hace, es buscar, achaque, a su enfermedad, y tal vez, cree, que se la ocasionó, la más inocente, con que, amigo, no hay que ser vulgares, ni que quitar, el crédito, a los pobres eclipses, que es pecado, de restitución, celebraron, todos, al padre vicario, y le pegaron, un buen tabardillo, al amigo, Juan largo, de modo, que se levantó, de ahí, chillándole, las orejas, y al poco rato, nos fuimos a acostar.